De a poco te ladraste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria Vamos, ya vamos un poquito Un poquito mejor, sí Y eso es lo bueno porque siempre es un poquito mejor Hoy día estamos un poquito mejor que ayer Y la esperanza, esa alegría esperanzadora Que mañana vamos a estar mejor que hoy Así es, que nos caemos, que nos levantamos Eso lo hemos dicho siempre Y eso es porque tú y yo Tenemos que estar alegres En estos momentos, sí, hermano, hermano querido Que se note la diferencia De los que seguimos y los que tenemos al Señor en el corazón Y que sabemos y confiamos en Él Que Satanás como león rugiente Quiere que perdamos la fe, la esperanza Que perdamos la alegría Que andemos con el Señor fruncido Que andemos pateando las peras Que queramos venganza y queremos violencia No, hermano, hermano querido El Señor es paz Él jamás pidió venganza Todo lo contrario Hermano, perdonar Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Y el Señor lo resucitó Tú igual Señor, perdónalos No saben lo que hacen No te conocen Actúan así, Señor Perdónalos Eso es lo que necesitamos pedir Señor, te aclamamos Con fe, con optimismo No derrotar Bueno, Señor A lo mejor no Sí, Señor Aquí estamos Así que Y mira lo que nos dice hoy día En el Salmo 65 Nos dice lo siguiente Como siempre decimos Señor, abre nuestra boquita Abre nuestro corazón Abre nuestros ojos A nuestros oídos Para que tu palabra penetre No solo en la mente Sino que llegue también al corazón Y en el Salmo 65 Nos dice lo siguiente Nos respondes Con acciones maravillosas Oh Dios salvador nuestro Esperanza de toda la tierra Y de los pueblos más lejanos Palabra de Dios No se escucha Esos pueblos lejanos Siempre decimos acá en Chile Lo más lejos Pero el Señor está aquí Nuestra mamita virgen Reina Y madre de Chile Con la vocación del Carmen Aquí está protegiéndonos Es el nuestro salvador Nada más hermanos Aquí está nuestro salvador Y cuando nosotros tengamos eso claro Vamos a tener también Que esa alegría Que tuvieron nuestros primeros hermanos Los primeros cristianos A pesar de todo Vamos a ver Esa alegría Que es Que tenían en los primeros cristianos Nos hablan en los hechos de los apóstoles Era una característica Que llamaba poderosamente la atención Y que es esa misma característica Que nos tiene que llamar a nosotros La atención a los demás Con todo lo que ha sufrido Se le da tantas personas queridas Que se han ido Y ahí sigue optimista Siempre levantando Siempre alegre Esa es la característica del cristiano De la alegría esperanzadora Y hay también alegrías misteriosas No es cierto Como veían a María A la Beata Ahora Santa María Teresa de Calcuta Esa sonrisa alegre Que salía del alma Mientras cuidaba A esos menestrosos A esas personas Que ya era lo último Siempre alegre Siempre alegre Y también nos dice No apaguéis Esa alegría Que nace de la fe En Cristo Crucificado Y resucitado Testimonial Vuestra alegría Y habituados A gozar De esta alegría Mira La fe Que nace De Cristo Crucificado Pero resucitado Y nosotros queremos La alegría Nada más que en el Cristo Resucitado No En esta pasión Que estamos con Él Alegre Porque vamos a triunfar Igual que Él Y mira lo que nos dice La tristeza Solo cabe En alguien Que ha perdido La esperanza Cuando has perdido La esperanza Es quien se siente Abandonado Y nosotros No podemos Permitirnos eso Porque yo no estoy Abandonado El Señor está ahí Y Creo que Nos dice por acá Como católicos Podemos ser atacados Por muchas formas Por nuestra veneración A la Virgen Por el crucifijo Por tantas cosas Pero nadie Nos puede Atacar Por esta alegría Nadie puede Reclamarnos Que seamos Alegres Si hemos sido Amables Y hemos estado Con los enfermos Y los hemos ido A ver Por eso El discípulo De Cristo Es alegre Aún en medio De las mayores Contrariedades Y por eso El discípulo De Cristo Es alegre Un santo Un santo triste Es un triste Santo Así que Digámosle Señor Ayúdame a no perder La alegría A seguir Esperanza En ti Que tú Triunfaste Y nosotros También Vamos A triunfar Que me digan Las estrellas Como tengo Que adorarte Que me digan Las montañas Los océanos Y los valles Que me digan El alto cielo Los ángeles Y los santos Donde esconden El secreto De su voz Y de sus cantos Yo quiero aprender A verte Como ellos Te ven Grande Y poderoso Excelso Y sublime Eternamente Santo Yo quiero aprender A verte Como ellos Te ven Grande Y poderoso Excelso Y sublime Eternamente Santo Que me digan Las estrellas Como tengo Que adorarte Que me digan Las montañas Los océanos Y los valles Que me digan El alto cielo Los ángeles Y los santos Donde esconden El secreto De su voz Y de sus cantos Yo quiero aprender A verte Como ellos Te ven Grande Y poderoso Excelso Y sublime Y sublime Eternamente Santo Yo quiero aprender A verte Como ellos Te ven Grande Y poderoso Excelso Y sublime Eternamente Santo Santo Y Sab Y 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